El personaje es conocido de alguna franquicia Creo que viene de la mano con lo que dije Parece que tiene muchas opciones de explorar Esto también me suena ¿Spyro? Creo que ahora entiendo todo Hicieron un mundo de Spyro ¿That makes sense? Es un buen punto, pero con esa franquicia entonces hay que hacer juegos con el nivel tutorial de... Estaba leyendo el chat No! No! No me quejo de que algunas cajas están demasiado escondidas en el fondo de la pantalla Como... No me quejo puntualmente de los detalles, pero... Yo entiendo tu punto Yo lo pasaría en tranquilo y al acabar lo volvería a los niveles Ok, gané un trofeo Gracias, hay gas Lo terminamos como podemos Y después empezamos a juntar el 100% Esto... Pero es que tiene mucho O sea... ¿Por dónde empezaría? ¿Ya llegaste hasta estos niveles cositas? No... Ah... Oh, di mother Ufff Mira el Medieval Alucard Estas no son las notas musicales correctas A eso me refería Steady Me hace acordar otra cosa y no sé qué es Esto parece Rayman Esto parece un muñeco de Rayman ¿Y por qué me morí ahí? ¡Ah, no! Bueno Insisto que este no es dos remifas, solo así ¿Cuánta vida? Uh, este es el último intento que me queda antes de perder el Capaz yo hubiera preferido Va a ser ya muy piqui lo que estoy diciendo Pero capaz yo hubiera preferido Niveles más cortitos O sea, los mismos niveles pero partidos en más partes Porque son muy largos algunos niveles realmente Esta mañana a las 9 cuando me levantan es bueno Pero ahí era mi ayer todavía 1, 2, 3, 4, 5 Fue hoy a las 4 de la mañana Pero yo me fui a dormir después de eso Ajá No sé si es una caja de estas Sí, tiene varias 1, 2, nos vemos ahí Gracias por estar 1, 2 Momento, no Cambiar realidades Suerte con el reciclaje Suerte con el Genshin Suerte con el Gacha I'm dead Yo la gente se reía con los easter eggs Y yo no entendí ahí Fue re triste Ya entendí Se cambian las realidades realmente Voy a ver un gameplay Porque encima creo que lo tengo en la Xbox ¿A qué cosa? ¿Al WoW? ¿Estuvo buena al menos? No No entendí nada O sea, a la gente le encantó en realidad Pero yo estaba como ¿De qué se ríen, por favor? 1, 2, 3 4 Una WoW off stream Casi que pierdo ¿Puedes creer? Listo, solo tengo que llegar al final Ya está Ya he ganado Ya está Ya está Si no sos fan Te puede gustar Got it Bueno, olvídenlo Harry Potter me encanta Pero si no los anillos no Y eso que leí el primer libro Y la mitad del segundo No sé por qué lo dropeé ¿Por qué te pido? Esto me hace acordar La película de Coco Eso es lo que me hace acordar ¿Cómo de hecho me he llegado allí? Ok, tengo que romper eso ¡Ah! ¡Qué tarado que soy! ¿Ves? ¡Ay! ¡No! Probé en volver a ver la cierra ¡Oh no! ¿Y por qué? Tenió tan bien ¡No! 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 ¡Dios! ¿Por qué juego basta de hacer Slides? Lo que va a ser el time trial de esto no lo quiero ni imaginar siquiera No puedo agarrar esa caja de mierda por favor No puedo romper esa caja No puedo romper esa caja No puedo romper esa caja Toma, puedes... Ahora puedes tomarte un taxi una vez al mes ¡YES! Por favor decime que agarro la gema Estoy muy contento de todos modos Estoy muy contento Conseguí la... La... La de todas las cajas Ya no tengo que jugar esto de nuevo ¡Juego con Dingo Died al fin! ¡Hm! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo Y... ¿Onda tiene un mundo abierto como el Final Fantasy? No se que logre pero un show ¿Hack and Slash o esa onda? MMO ¿Es gratis? No, pero es que si no tenes con quien jugar los MMO es aburrido Yo no jugaría un MMO solo Que gracia Tengo que decir que... De todos los personajes nuevos Este es el que mas aburrido se me hace Se me hace muy repetitivo todo Y lento aparte del gameplay Por favor no mueres Por favor no mueres Por favor no mueres Por favor no mueres Gracias, ¿eh? Lento aparte ¿Qué te gusta de mi vida? ¿Cómo te gusta de ellos, Wumpus? ¿Qué te gusta de los MMOs? ¡Ah, mierda mi vida! Buena Buena Au Al Que te gusta de mí Me falta una caja, ¿puedes creer? Ah, ok, todavía hay cajas acá Ok, gracias, juego Ay, si vos me das el legir entre... Ay, no No, no tengo ganas de jugar con Dingo del nuevo, lo voy a hacer después de ese nivel Ay, no, no